¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nosotros llevamos muchísimos años trabajando en el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, yo soy socio concesionario y en base a mi antigüedad, pues me otorga una concesión. Nosotros sí tenemos una personalidad para iniciar, tenemos un sindicato de taxistas y podemos demostrar quiénes somos, tenemos nuestros gafets, tenemos la manera de demostrar quiénes somos, Uber no lo puede hacer. Nosotros al entrar al sindicato de taxistas recibimos capacitaciones para que nosotros podamos dar un servicio de altura, tal como lo requiere nuestro medio. Sin embargo, estamos observando que actualmente está la aplicación especialmente en Quintana Roo y esto nos viene a mermar el trabajo que estamos realizando y a perjudicar a muchos compañeros económicamente. Es por eso que estamos pidiéndole al gobernador del estado y a nuestros diputados que únicamente apliquen la ley. No hay nada más que cambiar porque todo ya está escrito. Aquí nos dice claramente que el servicio público únicamente se puede realizar en base a una concesión otorgada por el gobernador, por el gobierno del estado. Ellos no tienen esa concesión, en consecuencia están actuando de manera ilegal en el estado. Por eso estamos pidiendo, a eso obedece esta manifestación. ¿Cuántos vehículos son? Todos los vehículos de la zona hotelera estuvieron participando. ¿100, 200, 300, 400? Pues es una cantidad exponencial que no tengo la cantidad en este momento, el número exacto, pero ustedes pueden observar desde el entronque de la avenida Guayacán y esta avenida. ¿Por qué este punto? Nosotros no queremos causar molestias en nuestro medio, por eso dije en un principio que nos estamos manifestando pacíficamente. No queremos entorpecer el tráfico. Además, Sergio, hace unos días nos decía el secretario de Sintra que, bueno, Uber va. Hace unos días tuvimos una entrevista en el canal y justamente el señor Portilla, Mánica, decía que Uber entraba. Hoy casualmente una iniciativa metió el diputado Zelaya diciendo que Uber podría entrar, pero ya con papeles en orden. Si ellos pusieran sus papeles en orden, podrían entrar, ¿no? Pues yo creo que no habría ningún problema, que todo esté reglamentado. Yo creo que no existe ningún inconveniente, pero es una competencia desleal desde el momento en que están trabajando, recibiendo quizás las mismas percepciones que nosotros y no tengan alguna concesión o alguna documentación en regla. No hay rato unos ciudadanos cancunenses van a poner una iniciativa en el Congreso del Estado para retirarle las placas a las personas o sugerir que a las personas que tengan más de dos placas les sea retirado. ¿Usted qué opina de eso? Porque dicen que hay muchas personas que tienen muchas placas y no es justo. ¿Qué opina usted de eso? Es que es inconcebible, para empezar, es inconcebible lo que está diciendo. Las placas se lo otorgan a los concesionarios, a las personas que están laborando, a las personas que de alguna manera se lo merecen. Y hablar a la ligera y decir que, por ejemplo, que tú tienes dos placas, pues no podrías tener dos placas a tu nombre, es imposible. Entonces, por eso, cuando alguien comenta esta situación, la verdad es una situación un poco complicada, porque no se puede, para empezar no se puede. ¿Aquí van a estar hasta qué hora? ¿Tienen planeado una hora? Mira, aquí nosotros estamos hasta que las autoridades, nuestras autoridades, nos den la indicación de retirarnos. Y nos vamos a dirigir a la zona hotelera para continuar trabajando. Los compañeros que laboran en la ciudad, bueno, se dedicarán a lo suyo. A eso obedece únicamente esta manifestación. De ningún modo estamos entorpeciendo el tráfico, como ustedes lo pueden observar. Nuestra intención no es molestar a nadie, no es perjudicar a nadie. No, no, no. Nosotros lo único que queremos es esto. ¿Servicio en la zona hotelera, entonces, no existe ahorita en el momento de taxis? Yo creo que existen algunos compañeros que ya están ahorita laborando, ¿no? Si no había respuesta de las autoridades en esta zona por la potencia, ¿qué pasaría? ¿A la serie con su plantón? Como le digo, estamos esperando las indicaciones de las autoridades. Yo únicamente soy un socio concesionario, no puedo hablar a la ligera, no puedo tomarme esa responsabilidad. Lo que yo les estoy diciendo es, creo que también lo están observando ustedes, ¿de acuerdo? Todos los que están aquí, las personas, además de las unidades, ¿son socios o también hay martillos? Hay muchos socios y hay muchos compañeros, socios operadores. Todos son socios, socios operadores. ¿Por qué dicen que realmente Uber lo que le afecta es a los socios, no tanto al taxista, al martillo? Es lo que dicen, ¿no? Yo pregunto. Bueno, es que también es inconcebible lo que usted me está diciendo, porque desde el momento existe una aplicación, especialmente en Cancún, a todos está perjudicando. ¿Al ciudadano también? A todos está perjudicando, hablando de nuestra agrupación, el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Y también existe otro sindicato, el de Isla Mujeres, también los está perjudicando. Así que está perjudicando a todos los taxistas. Pues muchas gracias. A sus órdenes, señor. Amigo, nosotros continuamos con la programación de Cancún Channel.